Solicitamos a la senadora Josefina Vázquez Mota, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, su intervención. Muchas gracias, presidente. Secretaria, muy buenos días. Buenos días, senadoras, senadores, a los medios que nos acompañan. Secretaria, primero quiero, al igual que lo ha hecho la senadora Ruiz Maciel, reconocer tu disposición siempre al diálogo, al trabajo conjunto. Para nosotros, para este Senado, particularmente para esta comisión y la comisión de T-MEC, donde tuvimos un sinfín de reuniones y de encuentros, siempre ha sido muy gratificante saber que hay una disposición para escuchar y también para construir. Dicho esto, secretaria, y reconociendo el gran valor de este tratado, particularmente en cuanto a la certeza jurídica que otorga, entre otros beneficios, pero quiero destacar particularmente el de la certeza jurídica, que es fundamental para que una economía crezca, para que se invierta, para que genere empleos. También habrá que decir que no, ni todo lo va a resolver el T-MEC, ni tampoco va a estar ahí la respuesta o las respuestas que requerimos. Primero, para enfrentar, o lo voy a dividir de esta manera, la coyuntura que estamos viviendo, que me parece incluso una definición bastante amable, vaya, dada la crisis que estamos enfrentando, y después lo que será el proceso de recuperación. El T-MEC, por lo tanto, siendo muy valioso, pues es realmente insuficiente para el tamaño de nuestra economía, para su diversidad, para sus características, para sus diferencias, y por lo tanto, reconocer, de acuerdo a las cifras del propio Inegi, pues que estamos enfrentando una caída de nuestro dinamismo económico, la más fuerte de los últimos al menos 25 años, que va de la mano, como ya lo decía secretaria, de esta muy profunda crisis en materia de salud. Frente a esto, quiero insistir en las micro, pequeñas y medianas empresas. Quiero insistir en ellas, no por ser las únicas que hay, y hay que referirnos a todo el sector, pero quiero detenerme en ellas, por ser quienes generan el mayor número de empleos, porque es donde hemos tenido la mayor mortandad hasta el momento. Las cifras propias del Instituto Mexicano del Seguro Social, tan solo entre abril y junio, daban cuenta de que tuvieron que cerrar ya 10 mil pequeñas y medianas empresas, lo que de hecho representa el ingreso y el empleo de miles y miles de familias en nuestro país. Y creo que cualquiera de nosotros, al caminar nuestras calles en diferentes rincones del país, podemos observar la cantidad de oferta que hay, locales en renta, locales en venta, oficinas en renta. Es decir, cada espacio que se está hoy rentando, cada espacio que se está ofreciendo, y que antes de esta pandemia, y aún antes de la pandemia, donde ya teníamos un… ya lo habíamos platicado, secretaria, un par de veces, un muy pobre crecimiento económico, ya se ha hablado de una tasa cero, pues da cuenta realmente de una realidad que desde nuestro punto de vista, lo digo como grupo parlamentario, y de muchas voces que hemos escuchado, estaría mereciendo un acompañamiento mucho más amplio, robusto, determinado. Aquí hemos hecho muy diversas propuestas, secretaria, no solamente de nuestro grupo parlamentario, las hemos compartido con otros grupos parlamentarios, incluso con algunos senadores y senadores de Morena, que en su momento se han unido a ellos, por ejemplo, que se pueda otorgar un ingreso básico a quienes han perdido sus empleos, pues con el propósito primero de acompañar a estas familias, pero también de no romper un círculo favorable de consumo, de inversión, de dinamismo económico. Como secretaria, usted sabe, secretaria, mejor que muchos, que volver a echar a andar la economía, pues no es como prender una llave y que todo el aparato se reactive, es un proceso muy complejo. No hemos encontrado este acompañamiento, hemos propuesto que se den programas especiales en el pago de cargas fiscales, impuestos, jamás hemos hablado de condonación de impuestos, nunca hemos estado de ese lado, pero sí de la consideración que cuando las micro, pequeñas, medianas, y en general todo el sector empresarial, agrícola, es decir, todos los sectores, se mantuvieron cerrados, es evidente que no tuvieron ingresos y por lo tanto, pues tampoco tuvieron suficientes recursos o recursos para pagar los sueldos, los impuestos, tampoco recibimos una respuesta positiva. Y como estas propuestas hemos presentado muchas otras, secretaria, por lo tanto, me gustaría preguntarle si junto con los programas que usted ha comentado en su intervención, hay algo más o muchos más que se están pensando para acompañar a este sector tan importante de micro, pequeñas y medianas empresas que representan más de cuatro millones en nuestro país y que generan cerca del 80 por ciento de los empleos. En segundo lugar, quiero referirme por su importancia en la generación de empleos y también en la participación del Producto Interno Bruto al sector turístico. El sector del turismo que genera al menos cuatro millones de empleos y que derivado, por supuesto, de esta pandemia en el mundo se ha visto seriamente afectado. Quiero preguntarle si hay un plan coordinado entre la Secretaría de Economía y el sector turístico, la Secretaría de Turismo para acompañar de manera mucho más determinada y evitar la pérdida de millones de empleos y que, por cierto, bueno, aquí está la senadora Ruiz Macía que también ocupó esta cartera en su momento en materia de turismo, genera empleos para todos, pero fundamentalmente para mujeres y para jóvenes. Entonces, ¿qué estará pasando o qué se está contemplando hacer y si existe esta coordinación y este programa de manera muy concreta entre su Secretaría y la Secretaría de Turismo? ¿Cuál es su opinión en relación a las preocupaciones que se han expresado no solamente de manera narrativa, sino también en el marco jurídico en materia de energías limpias? ¿Y cómo puede repercutir en el crecimiento y recuperación de nuestro país el que no se invierta suficiente y se promuevan las energías limpias? Y finalmente, secretaria, pues también el sector empresarial en estos meses, junto con la pandemia, junto con el cierre, junto con la crisis de salud, ha debido responder a un etiquetado frontal que, bueno, en su momento fue ampliamente debatido aquí en el Senado. Ha tenido que enfrentar el bloqueo a vías de tren. Me queda claro que esta no es su responsabilidad, secretaria, pero quiero comentar que ha habido un marco muy difícil. Es decir, ya con las dificultades per se que hemos mencionado, pues todo esto viene afectando lo que usted señala, una recuperación, un crecimiento, pero que realmente es muy lejano a lo que estamos necesitando. ¿Qué se tiene finalmente contemplado en esto, lo que yo diría, esta crisis inmediata y después en un proceso de recuperación? La confianza, la certeza jurídica es, pues, la divisa más importante para la inversión, ya sea la inversión extranjera, ya sea la inversión privada. Evidentemente, el gobierno tiene un papel importante, pero la generación de empleos, el pago de impuestos se da justamente producto de estas inversiones. ¿Qué se está esperando el próximo año si no se recupera de manera vigorosa la inversión extranjera, la inversión privada realmente en nuestro país? y quisiera en su momento, secretaria, pedirle una consideración, ya después a ver si podemos hacer un grupo de trabajo o lo que mejor se convenga. Hemos trabajado mucho en este Senado por el derecho a la paz de las niñas, los niños y los adolescentes. Realmente tenemos un gran reto en la agenda de la niñez. Ocho de cada diez niños en México no se les permite salir a jugar a las calles por el problema de la inseguridad y a la luz de esto quisiéramos poder dialogar con usted y su equipo de trabajo la necesidad de actualizar la NOM 015 2007 no con el objeto de prohibir y aquí quiero ser muy clara, no creemos así en las prohibiciones, creemos que son contraproducentes, sino con el objeto de establecer alguna leyenda o alguna advertencia particularmente en los juguetes bélicos que advierta sobre la violencia que pueden provocar y que se recomienda a los padres, madres de familia supervisar el uso de estos juguetes bélicos, todo ello en el afán de contribuir a la construcción de la paz y a un país donde sea posible vivir sin miedo y particularmente a la niñez una vida libre de violencia. Entonces, le pediría después ya en un espacio que considere y que usted siempre nos ha respondido de manera favorable a estos temas lo pudiéramos trabajar. Secretaria, muchas gracias por sus respuestas. Muchas gracias, senadora Josefina Ovaldo.